Reporte de situación COVID-19, miércoles 8 de junio de 2022, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo, la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 47 confirmados, 249 recuperados, un fallecido. La tasa de recuperación 96%, la tasa de letalidad 1,9%. Son 12 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. No, no son 12. A ver, 8 más 3, 11, 14 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 286 pruebas PCR, 21 han dado positivo, 6% de positividad. De la prueba rápida antihigiénica se han realizado 1.135, 26 han dado positivo, 2% de positividad. Un total de 1.421 pruebas realizadas, 47 han dado positivo, 3% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, 163.539 confirmados, descartados, 734.940 recuperados, 156.955 fallecidos, 3.121. Respecto del día de hoy, somos 10 confirmados más, lastimosamente tenemos un fallecido y ya son una semana en que la positividad del PCR está por encima del 5%, ¿no? La prueba rápida antigénica ha bajado un poquito, pero igual se han realizado bastantes pruebas estos días. Hoy vamos a ver la situación en Santa Cruz, 177 confirmados, 60 recuperados, 0 fallecidos. Son 16 confirmados más que el día de ayer. Mira, Santa Cruz, la buena noticia es que no hay fallecidos, es decir, las vacunas están funcionando. Cochabamba, 76 casos nuevos, 1.743 descartados, 0 fallecidos, 42 recuperados, laboratorios que han identificado pruebas, 87 pruebas que se han realizado, 1.809. Los casos acumulados, 1.141.961, 90 del tiempo que va la pandemia, descartados acumulados, 642.952. Los fallecidos acumulados, 3.121 recuperados, 138.182. Pues bueno, respecto del día de ayer, son 22 casos menos, es una buena noticia, y tenemos 0 fallecidos, ¿no? Pero sí creo que ya la quinta vale está en Cochabamba. Vayamos a ver el reporte COVID-19 en Bolivia, número 815 del Ministerio de Salud y Deportes, 356 casos confirmados, son 30 casos más que el día de ayer. El departamento que más cada reporte de Santa Cruz, 177, luego Cochabamba, 66, La Paz, 47, Potosí 0 el día de ayer, 1. Chuquisaca, 45, el día de ayer, 30. Benicero el día de ayer, 2. Oruro 1 el día de ayer, 1. Tarija, 19, el día de ayer, 6. Pando 1 el día de ayer, 0. Pues eso, ya la quinta ola está en Santa Cruz, Chuquisaca, y está empezando en La Paz, y Cochabamba y Tarija, ¿no? Y ese sería mi reporte. En cuanto a recuperados, 405 recuperados. El departamento que más recuperados presentes, La Paz, 249, Santa Cruz, 60, Chuquisaca, 39. En todo el tiempo que va la pandemia, 912.188 casos confirmados, descartados, 3.468.224, el día de hoy, 7.167. Total recuperados, 873.742. Total de cesos, 21.950, el día de hoy, un deceso del que vimos en la ciudad de La Paz. Los casos activos ya están en 15.496, es decir, siguen bajando. La tasa de letalidad de esta quinta ola, 0.1%. Vayamos al reporte de vacunación contra el COVID-19. 6.213.152 vacunados con la primera dosis, 4.982.771 con la segunda dosis, 1.578.531 con la tercera dosis, 199.657 con la dosis anual con la cuarta, 998.652 con la dosis única Janssen. Un total de 13.972.773 dosis aplicadas. Dosis aplicadas de 5 a 11 años con la segunda dosis, 513.907, es decir, todavía faltan 233.000 niños que les faltan sus segundas dosis. Respecto del día de ayer, solo podemos comparar primera, segunda y tercera, porque saben que el día de ayer no encontré este reporte. Están fallando bastante, la verdad. Por eso lo hago, les tiene el reporte el día de hoy, porque el día de ayer no lo lanzaron. Serían 2.000 vacunadas más con la primera, con la segunda serían 2.000 también, con la tercera sí serían bastantes, 8.000 más, ¿no? Con la tercera y con la cuarta es con las que más se están haciendo vacunar la gente en estos momentos. Bueno, ese es el reporte del día de hoy, 8 de junio.